Por sus aportes a la educación superior de los sevillanos, el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, fue condecorado con la medalla San Luis, máximo reconocimiento otorgado por el municipio de Sevilla como parte de la celebración de los 119 años de su fundación. En esta oportunidad queremos exaltar lo que ha hecho el profe Edgar Varela representando la Universidad del Valle porque nos acerca a realmente tener desarrollo, a tener espacios de competitividad y es el nodo de la Universidad del Valle el que ya tiene estudiantes, el que ya está ofertando carreras tecnológicas y carreras profesionales, sin duda el que va a aportar a esa transformación que quiere nuestro municipio. El rector recibió con beneplácito este reconocimiento de manos del alcalde y destacó el compromiso asumido por la alcaldía para poner sobre el municipio de Sevilla la primera piedra de la que es hoy una estrategia exitosa con cinco nodos para las regiones. Es una condecoración no solo a mí como persona y como rector sino a la Universidad del Valle con todas las personas que hemos hecho el esfuerzo durante estos dos años porque Univalle esté presente en Sevilla, lo prometimos al principio de la administración del alcalde Jorge Palacio cuando hicimos el recorrido por los municipios que estaban interesados en hacer los nodos. El primero de ellos que dio una respuesta positiva fue Sevilla, avanzamos en la adecuación de una infraestructura educativa en todos los trámites ante el Ministerio de Educación y efectivamente hace un par de meses inauguramos el nodo. Durante la celebración también fueron condecorados los congresistas electos a la Cámara de Representantes Liliana Rodríguez y Jorge Alejandro Ocampo, el Colegio General Santander y la Cooperativa Cafí Sevilla. ¡Gracias!